hola mi gente hoy vamos en este vídeo vamos a mirar para qué sirve cada botoncito y cada palanca de esta máquina que es un retro cargador 416e, voy a comentar aquí por debajo, esto se llama la traba, esta traba es para cuando estamos trabajando y estamos trabajando en 4x4 y alguna llanta nos está pidiendo más tracción, entonces pisamos este pedal y da la misma fuerza, se reparte la fuerza en las cuatro llantas, esos son los frenos individuales izquierdo y derecho, esto sirve para trabajos cuando ya estamos asentando mucho el balde y tenemos las llantas en el aire entonces con esto le damos dirección, esto es para bajar la dirección, para subir y bajar el pedal de aceleración y se me olvidó que este también lo podemos trabajar con los dos, pero es bueno aprender a manejarlo sin los dos frenos y cada uno individual, bueno aquí ya vemos las marchas, primera y en neutral, este es un neutral, entonces primera, pondimos neutral, segunda, neutral, tercera, neutral y cuarta, pondremos la primera, entonces seguimos, seguimos, dice el botón de la 4x4 y de la libre, de la rueda libre, entonces el botón neutral de la servo transmisión, que aquí está activado, cuando entonces yo lo voy a prender y le voy a dar marcha, entonces no da ni para adelante ni para atrás, usted acelera, acelera y no, ni para atrás ni para adelante, estas son las marchas, hacia adelante, neutro y hacia atrás, ya como conocen acá la dirección, este botoncito son para las direccionales, esta otra palanca es para limpiar parabrisas, direccionales derechas, izquierdas y el botoncito para el agua de limpiar parabrisas, entonces seguimos por acá, por acá está la emergencia, esta es la palanca del equipo delantero, también trae un neutral, no como un amigo mío que me dijo que esto era un turbo, que esto le daba poder a la máquina, más que todo esto es cuando usted va a llegar a cargar la volqueta, entonces para no quedar acelerando, entonces usted lo oprime, queda un neutro y descarga, mano derecha, para acá recoge, para acá abre el balde, hacia adelante va a dejar todo el equipo delantero y hacia atrás, en esta parte ya vemos el tablero, vamos a dar el inicio, este es el de temperatura, este es el de la revolución, este es el de combustible y el horómetro, bueno este es precalentamiento, la baliza, luces delanteras, luces traseras, limpia parabrisas trasero, aire acondicionado, tipo de velocidad del aire, frío, caliente, este ya es de la revolución, para manejar el equipo trasero, estos son para los estabilizadores, este es el candado, de allí de la pluma, del equipo trasero, y acá vemos las palancas, para manejar el equipo trasero, hacia abajo, para mover el equipo para derecha a izquierda, y este para mover la pluma hacia adelante, para mover la pluma hacia atrás, recoger y abrir el balde, y esta máquina tiene la opción, tiene la opción del estradín, o sea que pisamos esa palanca de mano derecha, esa palanca de noves de pedal, y este ya se encarga de salir y entrar,